Ya no recordaba lo bueno que era Dragon Ball para poner misterio en sus personajes. Me recuerda mucho a los tiempos en que pensaba qué tan poderoso sería Freezer, o de dónde salió Cell, o cómo podrían derrotar a Majin Buu. Black va guardando muy bien ese misterio sobre su personalidad, que no puedo esperar a que sea revelada. De momento al parecer ya queda descartada la versión de que pueda ser Goten o Goku de otra dimensión, con la reveladora información de que al parecer no es un cuerpo que siempre ha poseído, y que está mimetizando a Goku, copiando incluso sus habilidades. Cada vez se hace más hincapié en que todo va relacionado a los Kaioshins, con el anillo del tiempo, el arete y el Kaioshin verde que vemos en la presentación de la serie, el cual por cierto si notan, en el universo de Champa los Kaioshins son verdes, por lo cual puede seguir siendo algo ligado a la creación de la nueva tierra en ese universo. Pero bueno, teorías aparte, el episodio fue muy bueno en general. Todavía siento que en las batallas falta lo fino de los golpes de Dragon Ball Z, fallando esencialmente en animaciones innecesarias, como si quisieran meter muchos frames por animación, solo para hacer la pelea más fluida, y terminarán siendo menos impactante las peleas. A este punto ya siento que no es que no quieran hacerlas como antes, sino que en verdad no pueden, porque se ve que el equipo está haciendo su máximo esfuerzo, pero pues a final de cuentas no es el equipo detrás de One Punch Man de momento, siendo alguien más barato y con quien es suficiente para que salga la serie, cosa que si se llegara a pulir en el Blu-ray de la serie estaría super feliz. Pero bueno, quizás solo es un nitpick. El capítulo en general fue bueno, tanto en batallas, diálogo y avance de la trama. Ya sospechaba que Black no era tan fuerte como para derrotar a Goku de momento, lo cual se me hace de nuevo mala onda de Goku no dar el máximo contra el enemigo, más en esta ocasión donde el pobre Trunks del futuro ha sufrido bastante, y al regresar Black al futuro seguirá torturando a las personas, incluida Mei que al parecer sigue viva. Si yo fuera Trunks le diría a Goku, oiga, tómeselo más en serio, ¿qué no le interesa mi sufrimiento? Me gustó mucho saber cómo se maneja el tiempo con la explicación de Whis, al igual que me gustó lo involucrado que está con el asunto, al igual que Bills. Estos personajes no suelen fallar conmigo. Ver a Vegeta apoyar a Trunks me encantó, señal de cómo ha avanzado el personaje, y no es el mismo que visitó Trunks en su primer visita al pasado. El detalle de usar la máquina del tiempo que dejó abandonada a Cell me encantó, sí me lo sospeché cuando Bulma dijo que no la encontraba, y siempre soy feliz de que la serie tenga continuidad. El episodio me encantó en general, y creo que el siguiente igual me encantará, centrándose sobre todo en Mei. Ya quiero ver cómo esto repercute en ambos tiempos, y cómo se sigue desarrollando la serie. Espero ver con muchas ansias el siguiente episodio.